Un juez concedió amparo contra una aprehensión a Julio César Godoy, toscano exdiputado federal del PRD, lo le recuerdo a usted, exlegislador, está prófugo de la justicia desde el 2010, cuando entonces la PGR lo acusó de delitos con nexos con la familia michoacana. Es medio hermano del exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy. ¿Se acuerda? Este es el que entró en una cajuela a tomar protesta. Y luego ya que tenía afuera, pues ya se salió. Ya no lo volvimos a ver hasta ahora, mírelo.